Y vamos a iniciar con la palabra. Ahora el domingo pasado estuvimos expuestos a algo tan lindo de Dios y hablamos de que Dios está trayendo algo fresco, dile que está a tu lado algo fresco y esto dio pauta a iniciar esta nueva colección de enseñanzas algo fresco, dile que está a tu lado algo fresco y de alguna forma también entendemos lo que Dios está haciendo en el ahora. Y es importante que como personas, como familias, como empresarios, como iglesia estemos en el filo cortante de lo que Dios está haciendo y lo que Él quiere hacer. Dios es un Dios de pactos, Dios es un Dios de temporadas, Dios es un Dios de estaciones, Él trabaja de esa manera. Y es por eso muy importante que entendamos qué es lo que está haciendo Dios, qué quiere hacer y hacia dónde va. Porque nuestra fe no se trata de que Dios nos siga a nosotros, es al revés, nosotros seguimos al Espíritu Santo. Dice la escritura que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Entonces hoy vamos a ver algo muy profético de lo que Dios está haciendo y cada punto que voy a mencionar literal es para hacer un mensaje solito del punto. Pero que Dios me dé la gracia hoy para poder tomar el tiempo necesario en cada uno de ellos y poder compartir esto que Dios puso en mi corazón para que como iglesia sepamos en dónde estamos parados. Vamos al libro de Ajeo capítulo 2 versos del 6 al 9 y esto mientras lo leemos yo quiero que usted lo lea pensando en usted, pensando en la casa, pensando en su familia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dice la Biblia porque así dice Jehová de los ejércitos de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora mire lo que dice, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Ahora lea esto con fe. Y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos y esto es para usted, para su casa, para su familia, para su mente. Dice y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Hoy quiero hablarle de la agenda de Dios para los últimos tiempos. La agenda de Dios para los últimos tiempos. Espíritu Santo gracias en esta mañana porque definitivamente tú estás aquí. Gracias por tu presencia, gracias por este ambiente de gloria que tenemos. Te pido que hoy Señor nuestro Espíritu pueda escuchar lo que tu Espíritu nos está diciendo. Que hoy nos ubiquemos en donde estamos, que es lo que tenemos que hacer, hacia donde vamos. Y te pido en el nombre de Jesús que como cada reunión tú Señor recibas la adoración, la alabanza y toda la gloria. Dame tu gracia hoy Señor para gesticularlo bien, articularlo bien y cubrir todo lo que pusiste en mi corazón para que podamos estar Señor en ese filo importante de lo que tú estás haciendo. Te doy muchísimas gracias en el nombre poderoso de Jesús y toda la iglesia. Dice fuerte, denle un aplauso al Rey de Reyes, Señor de señores. ¿Cuántos de ustedes tienen una agenda? Ahora que voy a hacer una pregunta más específica. ¿Cuántos de ustedes en algún punto de su vida tuvieron una agenda de librito, de papel? Ok, nosotros somos de la generación del Chapulín Colorado. Ahora, ¿cuántos ya tienen su agenda digital en el teléfono, en su computador, en su iPad, su dispositivo? Ok, a ver, estoy curioso. ¿Cuántos tienen una agenda de cualquier tipo? Levanten su mano. Ok, me da gusto que un gran porcentaje tiene una agenda. Los que no tienen una agenda, no es el mensaje, pero les digo. El éxito de la vida se encuentra escondido en la agenda diaria. Si no tenemos una agenda diaria, créame, muchas cosas simplemente no van a suceder por más que las desee. Ahora, ese no es el mensaje, pero esa se la doy gratis. Dios tiene una agenda de Dios nos permite ver qué es lo que Él ha hecho, qué es lo que está haciendo y qué es lo que va a hacer. Ahora, una agenda tiene un propósito. Una agenda te ayuda a ti a ubicarte en tus horarios, en tus tiempos, te ayuda sobre todo a planificar para que puedas hacer todo lo que tienes que hacer. Una de las funciones más importantes de una agenda es determinar con qué personas vas a pasar qué tiempo y le da prioridades a tu vida. Porque salió esto de repente, pero en tu agenda tienes algo, entonces tienes que decir sí o no, porque ya tenías puesto algo en tu agenda. Estoy hablando desde un plano natural. Eso es el poder y la función de una agenda. Ahora, Dios tiene una agenda y esa agenda la tenemos en nuestras manos. Se llama Biblia, se llama Su Palabra y en Su Palabra está escrito todo lo que fue, todo lo que es y todo lo que ha de venir. La onda es que muchas veces no la entendemos. Y es por eso que hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero mostrarle cuál es la agenda de Dios. ¿Cuántos quieren saber cuál es la agenda de Dios? A lo mejor estabas como tabasqueño por chisme, nada más quiere saber qué hay en la agenda de Dios. Porque eso es importante, nos va a ubicar en lo que pasó, en lo que está pasando y en lo que va a pasar. Y el primer punto de la agenda de Dios, voy a entrar así de lleno para poder tener el tiempo, es el sacudimiento mundial. Eso está en la agenda de Dios. A veces oramos por estas cosas, Señor por favor, que ya no hayan terremotos, que ya no hayan inundaciones. Discúlpeme, entiendo su corazón tan noble, pero eso está en la agenda de Dios. O sea, oremos lo que oremos, nos vistamos de blanco, nos tomemos de la mano, van a seguir pasando estas cosas. Pero cuando hablamos del sacudimiento mundial, Dios tiene una agenda con las esferas de influencia de la sociedad. Si me ayudan a los chicos poner en pantalla, hay siete esferas de influencia en la sociedad. La primera, por supuesto, es la economía, el gobierno, la familia, la educación, las artes y el entretenimiento, los medios de comunicación y por supuesto, la esfera de la religión que le llama el mundo o la fe, que es la iglesia. Amigos, esas son las siete esferas de la sociedad. Es algo palpable. Ahora, ayúdenme, ¿será que la economía ha sido sacudida? ¿Será que el gobierno, y no hablo solamente aquí local, hablo nacional y mundial, continental, ¿será que está siendo sacudido? La familia, ¿será que está siendo sacudida? Escúcheme, esta estadística que investigué el día de ayer, cada trece segundos ocurre un divorcio en el mundo. Trece segundos, alguien se está divorciando. ¿Será que está siendo sacudida la familia? La esfera de la educación, lo estamos viviendo en carne propia, estos nuevos libros que están trayendo para la primaria, que los problemas de matemáticas es el siguiente, una sexoservidora está en la esquina y hay un trans que está en la otra esquina. ¿Qué pasaría si este cobrara menos? Esos son los problemas que están poniendo en los libros de texto. ¿Será que la educación está siendo sacudida? La esfera de artes y entretenimiento. Para muchos, esto es lo que mueve al mundo, amigos. Esto es lo que mueve al mundo. Y por eso ponen estos influencers, artistas, que son de inspiración, aunque sea equivocada, para los jóvenes y las nuevas generaciones. Y por eso tienen las ideas tan equivocadas y por eso quieren aspirar a ser los que cantan las letras de reggaetón o de corridos tumbados. Los muchachos quieren ser esas mujeres que tienen 20 hombres, que tienen trasero grande y que no sé qué cosa y que no se dejan. Y los otros que se creen que son Sergio Andrade y ese tipo de... O sea, este tipo de ondas, claro que tiene una influencia sobre la sociedad. Y Dios dice, la voy a sacudir. Los medios de comunicación, por supuesto que están siendo sacudidos. Grandes televisoras ya no lo son más. Hubo un cambio. Hoy pesa más YouTube que cualquier televisora del mundo. Hoy tú quieres llevar un mensaje. Ya la televisión no es la onda. Ahora es el internet. Y no sabemos qué más cosas van a venir. Todo está siendo sacudido. Y la iglesia no es la excepción. La iglesia también ha sido sacudida. Hoy vemos un ambiente precioso de gloria y de fe. Pero hubieran estado aquí más o menos en el 2020 por el mes... Ahora, el 2021 por el mes de enero y febrero. Donde todo el mundo decía, ya NGI se acabó. Es más, la gente decía, ya Dios no está ahí. Y todo el mundo comenzó a pensar cosas que no dijeron, pero yo sí las escuché que las pensaban. Y literal, todo el mundo dijo, esto se acabó. Pero Dios habló y dijo, van a ser conocidos como aquellos que pueden resolver cualquier cosa. Y hoy, la iglesia está más viva que nunca. Todo está siendo sacudido. Fue sacudido. Está siendo sacudido. Las estructuras de la sociedad tienen que pasar por este sacudimiento. Ahora, amigos, aquí viene lo importante. Todo va a ser sacudido, pero lo único que no se va a derrumbar es lo que es edificado sobre Dios. Por eso, Señor, que ya no me vengan tantas cosas. ¿Cómo te explico que el mismo Jesús le dijo a Pedro? Pedro, Pedro, el diablo te pidió para sacudirte y zarandearte como el trigo. Pero yo oré que no te pase porque te amo tanto, Pedro. Jesús dijo, yo he orado que tu fe no falte. Así que si te sientes sacudido en tu vida, espero que esto no te ofenda, estaba en la agenda de Dios. Lo voy a repetir. Si te sientes sacudido en tu vida, eso está en la agenda de Dios. ¿Y por qué esto en vez de darme para abajo, me da para arriba? Porque si está en la agenda de Dios mi sacudimiento, también está en la agenda de Dios mi avivamiento. Y eso es lo que a mí me llena de gozo. La pregunta aquí es sobre qué estamos edificando nuestra vida. Porque lo único que no se va a derrumbar en el sacudimiento, es lo que está edificado sobre Dios. Por eso tus pensamientos tienen que estar edificados sobre Dios. Tu matrimonio tiene que estar edificado sobre Dios. Tus hijos tienen que estar edificados sobre Dios. Ojo, tu economía tiene que estar edificada sobre Dios. Tus decisiones tienen que estar edificadas sobre Dios. Tu tiempo, tu administración del tiempo, debe de estar edificada sobre Dios. ¿Por qué? Va a ser sacudido. Y lo único que va a permanecer y no se va a derrumbar, es lo que está edificado sobre Dios. Ahora vamos a hacer, porque hoy vamos a leer mucha Biblia. Pero de verdad, mucha Biblia. ¿Qué incluye el sacudimiento mundial? Según la Escritura. ¿Qué está en la agenda de Dios cuando hablamos de sacudimiento mundial? Vamos a ir al libro de Isaías, en el capítulo 24. Y de verdad, tuve la tentación de poner más versos, pero quiero ser objetivo. Porque eso es un panorama global. Digo, en cada punto podemos hacer una prédica por sí sola. Pero vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 24. Y vamos a leer muchos versos. Usted lo puede leer en su casa completo. Pero eso es lo que incluye el sacudimiento mundial. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda. Y trastorna su faz. Y hace esparcir a sus moradores. La tierra será enteramente vaciada. Y completamente saqueada. Porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó. Cayó la tierra. Enfermó. Cayó el mundo. ¿Le suena esto familiar? Enfermarán los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Porque traspasaron las leyes. Falsearon el derecho. Quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra. Y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra. Y disminuyeron los hombres. Por eso está soltera, hermana. Porque así será en medio de la tierra. En medio de los pueblos. Como olivo sacudido. Como rebuscos después de la vendimia. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror. Caerá en el foso. Y el que saliere de en medio del foso. Será preso en la red. Porque de lo alto se abrirán ventanas. Y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada de toda la tierra. Enteramente desmenuzada será la tierra. En gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio. Como su vecino ese. Y será removida como una choza. Se agravará sobre ella su pecado. Y caerá. Y nunca más se levantará. La luna se avergonzará. El sol se confundirá. Cuando Jehová de los ejércitos. Reina en el monte de Sion y Jerusalén. Y delante de los ancianos. Sea glorioso. No es una escritura muy alentadora. Definitivamente. Si lo vemos desde el punto de vista. Que no estamos con Dios. Pero si estamos edificados sobre Dios. Le digo algo. Va a ser sacudido. Si. Pero tiene una razón ese sacudimiento. Que estamos a entrar en unos minutos. Lo que quiero dar a entender en perspectiva. Es que que incluye ese sacudimiento mundial. Reitero. Una mala economía. Crisis económica. Recesión económica. Por eso. Si estamos edificados sobre Dios. El sacudimiento del mundo es una cosa. Pero la economía del reino es otra cosa. Cuando estamos edificados sobre Dios. Tu competencia que no está en Cristo. Puede cerrar la empresa. Pero tú puedes expandirte en medio de un sacudimiento. Hablamos en lo que leímos de este verso. Que el sacudimiento mundial incluye desastres naturales. Dice. Va a temblores. La luna se va a avergonzar. El sol. Se va a confundir. Y estamos viendo eclipses. Estamos viendo de todo. Estamos viendo que ciertas mareas. Estamos viendo que ríos. Sus causas empezaron a ir para atrás. Todo esto es parte. De ese sacudimiento. Vendrán miedos y confusiones. Jesucristo dijo que va a ser tanto el miedo del hombre. Que el hombre va a desfallecer. Y la palabra original de desfallecer. Es prácticamente un infarto. Vamos a empezar a ver infartos fulminantes. De la nada. Ahora por favor no lo tome esto como un juicio. Como le explico. Esto está en la agenda de Dios. O sea esto es algo que está escrito. Que va a pasar. Y en el capítulo Dios explica por qué. Por nuestro pecado. Explica por qué nuestra actitud no es la correcta. Vamos a empezar a ver ojo. Migración y turismo sin razón. Vamos a empezar a darnos cuenta que la gente. Se va a otros lugares. Por buscar una mejor oportunidad. Pero el problema no está en la geografía. El problema está en ellos. El mismo Dios que te bendice en los United States. Es el mismo Dios que te bendice en Chocoslovakia. Ahora si Dios te dice muévete. Siga al Espíritu Santo. Pero vamos a empezar a ver personas que están migrando. Y la Biblia dice en Daniel. No tengo el tiempo de poner todos los versos. Dice en los últimos días. La ciencia avanzará. Y la gente irá de un lugar a otro. Vamos a empezar a ver estos turismos sin razón. Migraciones. Porque es parte de ese sacudimiento mundial. Vamos a ver como los días de Noé. ¿Cuáles son los días de Noé? Una sobrepoblación. Donde el mundo no se va a dar abasto de tanta gente que va a ver. Que va a crecer la forma torcida de ver las cosas. Que ya no se van a ver las líneas entre lo puro que Dios creó del hombre y la mujer. Y eso lo estamos viendo. Ese sacudimiento incluye el juicio a las naciones. Y estamos viendo actualmente un conflicto que está pasando en Medio Oriente. Y en otros lugares que quizá a veces no se le da la difusión. Pero constantemente en el mundo está ocurriendo juicio a las naciones. Ese sacudimiento incluye que el cosmos y la tierra van a gemir. Y ese gemir de la tierra incluye estos desastres. Pero también va a incluir señales que van a ser muy raras. Cosas que como eclipses anulares. El otro día, me acuerdo cuando fue. ¿Cuántos pudieron ver el eclipse el otro día? Me acuerdo que venía yo manejando y tenía yo a mi hijo en la casa. Y se la adelanto, la Biblia lo explica. Creo que un día le vamos a tener que dedicar un servicio completo a esto de la venida de Jesucristo. Pero la Biblia dice que el día que Jesucristo venga, el sol. Es como que si le echaron un manto de silicio negro. Quiere decir que eso es un eclipse. Entonces, venía yo y dije, Rodri está en la casa. No se me vaya a quedar este bolsa, dije yo. Porque es muy, muy importante entender. Que la creación de Dios. Es que me pica la lengua por meterme ahí. Pero no me tengo que meter ahí. El cosmos y la tierra van a gemir. Es parte del sacudimiento. La perversión. La corrupción. Es parte del sacudimiento. Si empezamos a orar. Es que miren, nuestras oraciones están equivocadas. Señor, yo te pido que se vaya la corrupción. No se va a ir. Va a empeorar. ¿Cómo le explico que eso es agenda de Dios? Pastor, vamos a ver que se vayan. Ponemos el ril que me enseñaste del niñito. ¿De qué? ¡Que se vayan las corruptas! No se van a ir, aunque el niño sea heavy metalero. No se van a ir. Porque esto es parte de la agenda de Dios. Ahorita le digo cuál es nuestra parte. Pero eso está sucediendo. Y por último, el sacudimiento mundial tiene que ver con esta hambruna y con esta inflación. Ahora, como familia, tuvimos dos, tres días para pasar juntos. Y nos espantamos de la inflación de ciertos precios de hace dos, tres años. Hace dos, tres años algo costaba 80, hoy cuesta 200. Y uno dice, ay, pero si tiene dos años, ¿cómo puede crecer el 130% el costo de algo? Es la agenda de Dios. Es un sacudimiento mundial, es un sacudimiento global. Ahora, ¿para qué viene el sacudimiento? ¿Para qué viene todo esto? ¿Para que nos muramos de miedo? ¿Para que estemos en depresión? ¿Para que estemos tristes y digamos, Dios mío, no somos nada, ¿qué nos va a pasar? No, iglesia, esto es un sacudimiento. Diga conmigo, sacudimiento. Más fuerte diga, sacudimiento. Amigos, el sacudimiento viene para que nos despertemos. ¿Qué pasa cuando alguien tiene algo que hacer y suena la alarma, está el sol con todo y no se ha levantado? ¿Cuál es el último recurso para que esa persona se levante? ¿Cómo? Llega la mamá, el papá o la persona que ama lo suficiente a este ser humano que está tendido en la cama babeando y no quiere que quede mal con lo que tiene que hacer y se le está haciendo tarde y llega a Ité? El sacudimiento no es Dios enojado con la tierra, el sacudimiento es el amor de Dios para que la iglesia se levante. Cuando Dios empieza a sacudir todo lo que vimos, es Dios mandando un mensaje sobre todo a sus hijos, a su pueblo que te dice, levántate. Y eso es el segundo punto de la agenda de Dios, el avivamiento final. El avivamiento final es cuando la iglesia está despertando y está sucediendo una transformación interna en el corazón. El avivamiento final es el despertar de la iglesia y eso se llama avivamiento. Y si no ha estado en la frecuencia de esta casa, quiero decirle, esta casa es tierra de avivamiento. Esta casa está más viva que nunca, está más despierta que nunca. Hay un ambiente del Espíritu Santo que está reavivando todo aquello que estaba muerto, todo aquello que estaba dormido. Es más, hasta su suegra la va a ver bien ahora. Porque va a reavivar, va a levantar, va a avivar. Y el avivamiento, aunque es algo personal, el avivamiento también es algo corporal. Dile que está a tu lado, estamos avivados. Ahora le digo, Dios va a empezar a trabajar con esto, porque si algo he aprendido esto, es que el avivamiento es una transformación de la identidad espiritual. Ojo, el avivamiento no tiene que ver con un cambio de comportamiento, es con una transformación de la identidad. Es decir, muchas personas creemos que Dios cambia nuestro comportamiento. No señor, eso es muy superficial. Dios no cambia el comportamiento, Dios transforma la identidad. ¿A qué me refiero con esto? Que tú puedes intentar cambiar y te va a funcionar por un tiempo. Porque solamente te enfocaste en tu comportamiento. Pero lo que Dios hace, realmente, es que de modo que el que está en Cristo Jesús, Jesús, nueva criatura, tienes una nueva identidad. Y como tienes una nueva identidad, sabes a quién perteneces. Y porque sabes quién eres, sabes lo que no tienes que hacer y lo que sí tienes que hacer. Es por eso que un hijo de Dios no va en pos del pecado. No porque dice, ay, es que quiero tanto, pero no puedo. Es que me dan tantas ganas, pero no debo. No. El hijo de Dios dice, yo no soy eso. Yo no hago eso. A ver, voy a dar un ejemplo extremo. ¿Cuántos de ustedes hacen del dos en la vía pública? Es extremo. ¿Cuántos de ustedes, ay, su panza le hace así, y dice, ah, de aquí soy. ¿Cuántos hacen eso? A menos que esté muy drogado, muy borracho. Pero la gran mayoría de aquí me atrevo que no lo hacen. ¿Por qué no lo haces? Ojo, sí lo puedes hacer. Al final del día lo puedes hacer. ¿Por qué no lo haces? Muy sencillo, porque tú no eres cochino. Tú no eres. Tú no eres una persona impúdica. No eres una persona inmoral. No sé si me suena de entender. ¿Por qué no adultero? ¿Por qué no me drogo? ¿Por qué no hago corrupción? ¿Por qué no hago eso? ¿De que puedo? Claro que puedo. Pero yo no soy eso. Eso es el avivamiento. Es algo interno. Es una transformación espiritual de la identidad. Yo no sé si alguien se siente avivado en esta mañana. Ok, tampoco me da cosa de quedarme aquí, pero no me puedo quedar. El avivamiento da pauta a algo que hemos confundido con avivamiento, que se llama el derramar del Espíritu Santo. El derramar del Espíritu Santo no es avivamiento. Ya dije, el avivamiento es algo interno, es algo del corazón. Pero eso da luz al derramar del Espíritu Santo. Y amigos, estamos en una temporada donde vamos a ver el derramar del Espíritu Santo como nunca antes. Joel capítulo 2, verso 28 en adelante, lo dice así. Y después de esto, digo amigo, después de esto, después del avivamiento, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Y ojo, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y vuestros jóvenes verán visiones. Verás, esto se lee muy rápido y a veces no entendemos que esto no es normal. Porque lo que debería decir es que los ancianos tendrían visiones y los jóvenes tendrían sueños. Porque cuando estás chico, 18, 19, 20 años, los que tienen esa edad son gente muy grande, papito, cosita, estás chico todavía. Pero cuando estás joven, el joven que tiene sueños de querer hacer algo. El adulto, el de edad madura, sabia, por no decir anciano. No es que no tenga sueños, pero ya tiene visión de la vida. Dios dice al revés. Dios dice, el anciano va a volver a soñar. Y el joven, aunque lo vean de 18, va a tener una perspectiva y una visión de la vida como si tuviera 60. El despertar de Dios, el avivamiento trae el derramar. Y ese derramar empiezan a suceder cosas que no suceden normalmente. Los hijos e hijas profetizan. Los ancianos tienen sueños otra vez. Se avivan sus sueños. Los jóvenes tienen visiones. Dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas. Derramaré mi espíritu en aquellos días. Y aquí viene, daré prodigios en el cielo y en la tierra. Sangre y fuego y columnas de humo. No tengo tiempo para esas tres frases. Es una predica solita, esas tres frases. El sol se convertirá en tinieblas. Una vez más, la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Se da cuenta que igual cosas terribles, sol, humo, sangre, sol que se pone en tinieblas, luna y todas esas debacles. Pero ahora el contexto es que en medio de eso, a los que están avivados, sus hijos profetizan. Los sueños se avivan. Las visiones suceden. Por eso en el punto uno del sacudimiento global, yo no desfallezco. Porque si es agenda, pero en la misma agenda hay un avivamiento. Y en ese avivamiento hay un derramar. Y mientras el mundo está siendo sacudido, el mudo también va a ser sacudido y va a hablar. El pueblo de Dios, el Espíritu se está derramando. Los sueños empresariales van a crecer. La visión de salir adelante va a crecer. ¿Cómo te explico que esto es la agenda de Dios? Pero me encanta lo que sigue. Porque mira el resultado. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sion y Jerusalén. No tengo el tiempo para profundizar eso, pero Sion somos nosotros. Y Jerusalén es Jerusalén. ¿Habrá qué? ¿Habrá qué? Los resalté porque no quiero que se le olvide esto. No quiero que se le olvide esto. Como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. El avivamiento da luz, el derramar que van de la mano. Y empiezan a pasar todas estas cosas. Y mire cómo termina este verso. Todo el que invocara el nombre de Jehová será salvo. Y habrá salvación. Y eso da pauta al tercer punto de la agenda de Dios. La mega cosecha final. Empeza con el sacudimiento. Que el sacudimiento es para despertar. Y entonces entra el avivamiento. Y en ese avivamiento hay un derramar. Y cuando está el derramar. Entonces el que invoque el nombre del Señor será salvo. Habrá salvación. Eso viene a tirar la mega cosecha final. ¿Cómo te explico? Que Dios está empoderando a su iglesia. Para que recoja la cosecha. Dios está empoderando a su pueblo. Para que recoja la cosecha en muchísimos aspectos. Pero hay uno que lo simplifica todo. Amigos el sacudimiento. El avivamiento. Y el derramar del Espíritu Santo. Se traduce en una sola cosa. Almas. Yo sé que esto no hay mucho amén. Cuando te dije que vendría cosas para tu negocio. Pero es que no hemos entendido. Es que si tú te apasionas por las almas. Dios te apasiona por ti. Ay creo que tengo mucho trabajo que hacer con esto. Porque el enemigo lo que quiso hacer en esos últimos dos, tres años. Es que viniera el egoísmo de que no compartas el evangelio. Porque el enemigo sabe que si tú paras de predicar el evangelio. Paró tu prosperidad. El enemigo sabe que si paras de compartir las buenas nuevas del reino. Tu matrimonio está en peligro. Tus hijos están en peligro. Tus promesas están en será o no será. Pero cuando tú traduces tu vida y tienes compasión por las almas. Dios dice. Este ama lo que yo amo. Este le interesa lo que a mí me interesa. Entonces todo lo que él haga, todo lo que ella tenga va por mi cuenta. Esta mega cosecha es exactamente donde estamos ahorita en el tiempo presente en la agenda de Dios. Aquí es donde estamos. NGI. Aquí es donde estamos. Pastor y que tengo que hacer. A donde voy yo. Almas. Disipulado. ¿Por qué eso es tan importante? ¿Por qué eso es el corazón de Dios? Me adelanto un poquito al mensaje. ¿Por qué Jesús viene pronto? ¿Qué es lo que tengo que hacer, Pastor? ¿Cuál es la parte mía en la agenda de Dios ahora mismo? Nuestra parte en la agenda de Dios ahora mismo es ganar almas y hacer discípulos. Ganar almas y hacer discípulos. Y yo declaro en el nombre de Jesús que en unas semanas ese amén va a ser diferente. Porque ahorita es como que amén. ¿Cuándo me dicen que a mí me va bien? ¿Cuándo me dicen que todo me sale? ¿Cómo te explico? Y de verdad yo no puedo convencerte, pero Espíritu Santo sí. Así es como nos involucramos. Así es como servimos. Así es como esperamos al novio. Mientras ganemos almas y hagamos discípulos. Es más, no le hagas caso a mis palabras. Quiero que voltees a ver en la vida. Las personas que no sirven, que no están sirviéndole a Dios, que no se involucran y que no esperan de esta manera en comparación a otras personas que están afanadas con otras cosas. Mide sus finanzas, mide sus relaciones, mide su desempeño y te vas a dar cuenta que no tienen comparación. La persona que está esperando al novio con almas y haciendo discípulos es una persona que en todas las áreas de su vida va muy por encima de que la persona que solo está afanada pensando es que voy a perder mi tiempo. Ese es el engaño al enemigo. Que estás perdiendo el tiempo mientras ganas almas y haces discípulos. Y Dios dice, ¿cómo te explico que mientras ganas almas y haces discípulos, las 20 horas que invirtió este empresario haciendo consultorías, tú lo haces en una? Pásame mi teléfono por favor, alguien que me pase mi teléfono, por favor, por favor, antes de subir a predicar, me llegó este mensaje, no lo puedo decir por ética, no puedo revelar el contacto, es un cliente de Estados Unidos, mi esposa es testigo, mis hijos son testigos, todo el mundo que está a lo de mis testigos, no he parado. Es más, hoy vine, me eché reversa y le pegué a la camioneta, entonces hipermente cansado, molido de aviones y por todos lados. ¿Trabajo secularmente? Claro que sí, ¿tengo tiempo? No, pero no me dejan de llover los contratos. Y un cliente de Estados Unidos que el pago, créanme, es más que lo que he ganado en tres años. Y no tengo tiempo para trabajar porque estoy ganando almas de haciendo discípulos. A ver, ¿cómo te explico? Velo por un lado que tú lo veas, métete en la agenda de Dios y Dios se mete en tu agenda. Métete en la agenda de Dios y Dios se mete en tu agenda, Dios se mete en tus KPIs, Dios se mete en tu rendimiento, Dios se mete en tu cuenta de banco, Dios se mete en tu matrimonio, Dios se mete en tus hijos, Dios se mete en tu familia. La pregunta es, ¿vas a seguir la agenda de Dios o vas a seguir el afán que tienes? Cuando te involucras en la agenda de Dios, que ahorita en el tiempo presente es, muy sencillo, digo amigo, ganar almas y hacer discípulos. Ganar almas y hacer discípulos. Eso es lo que me encanta de Dios, que no se complica las cosas. Tan sencillo, tú dices, es como el que se acerca una vez a una discípula, pastor, no puedo bajar de peso. Lo he intentado todo. Y le dijimos, Leti y yo, ¿y ya intentaste hacer ejercicio y comer bien? Ah, no, eso no. O sea, ya había intentado todas las pastillas del mercado, todos los geles, todos los purgantes, todas las cosas esas y no le funcionó nada. Pero es que nuestra naturaleza humana es desechar lo básico. Ya intentaste comer sano y hacer ejercicio, ay, eso no es tan básico que no creo que funcione tan bien como una pastilla. Y así decimos, la agenda de Dios es ganar almas y hacer discípulos. Ah, gracias, yo mejor trabajo duro porque esa es mi pastilla. Y no te estoy diciendo de no trabajar duro, créeme, de trabajar duro tenemos que hablar. Porque si alguien está trabajando duro, créeme, es tu servidor. Pero estoy trabajando duro en la agenda de Dios. Estoy trabajando duro y los clientes siguen llegando, siguen lloviendo y cada vez mejor calidad. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene cuidado de su pueblo. Dios siempre tiene cuidado de su gente. Ahora, cuando estemos en este momento de la agenda, que es levantar la mega cosecha de Dios. Y es que si lo hacemos, da pauta al cuarto punto de la agenda de Dios. Que es la gloria postrera de Dios. Ojo, por favor, escúchenme bien todos los que... ¿Cuántos hijos de la casa de acá? No hay gloria sin cosecha. No va a haber gloria sin cosecha. El próximo año, julio 18, 19 y 20, tenemos una cita divina. Y esa cita se llama la gloria postrera. ¿Sabe qué significa? Que tenemos desde ayer para levantar la cosecha. No sé cómo comunicar esto. Tenemos desde ayer para levantar la cosecha. Por aquí es donde nos vamos a ubicar proféticamente. Jesús viene por una novia resplandeciente y en victoria. Y lo único que la Biblia dice que hace que resplandezca sobre ti algo es la gloria. Pero no hay gloria sin cosecha. Si no nos metemos en la agenda de Dios, de almas y discipulado, no vas a resplandecer como la aurora. Y si no estamos como esta iglesia gloriosa, Jesús no viene todavía. ¿Qué es la gloria? La gloria es este resplandor de Dios. La gloria es la plenitud de todas las cosas. La gloria es este ambiente del cielo. Que así como es en el cielo, así sea en la tierra. Y por si eso suena muy místico, te lo digo lo más claro posible. En el cielo no hay dolor. En la tierra no puede haber depresión tampoco. En el cielo no hay enfermedad. En la tierra tampoco puedes tener enfermedad si estás gloria, o sea, resplandeciendo con la gloria. En el cielo no hay problemas en el matrimonio. En la tierra, si los estás teniendo, métete a la agenda de Dios. Porque si te metes a la agenda de Dios, entonces viene la gloria postrera. Esta fue la oración de Jesús. Léelo por favor en Juan 17 en tu casa. Esta fue la oración de Jesús. Porque hay algo muy importante con la gloria. La fe se percibe. La unción se siente. Pero la gloria se ve. Es muy diferente. Muy diferente. La gloria tiene que ser vista. Y hay una cosa muy importante que Jesús declaró hacia nosotros. Que somos la luz del mundo. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos leyeron eso en Mateo capítulo 4? Somos la luz del mundo. La luz del mundo está conectado con la gloria. Y cuando utilizamos que somos la luz del mundo, siempre lo llevamos al evangelismo. ¿Se da cuenta cómo está conectado a esas dos cosas? ¿Por qué? Porque la gloria no tiene que ver con el hombre. Tiene que ver con Dios. Es un mover de Dios muy particular. Que le digo, hemos visto destellos. Pero no lo hemos visto completo. Lo que vamos a empezar a ver. Mientras estamos levantando la cosecha. Son movimientos soberanos de Dios. Es decir, que Dios va a hacer lo que Él quiere. Como Él quiere. De la manera que Él quiera. Y le quiero adelantar eso. Porque le prometo que voy a compartir acerca de la gloria de Dios. En unos servicios no muy lejanos a este. La gloria de Dios es la bondad y la soberanía de Dios al mismo tiempo. Ahorita me pica la lengua por meterme aquí. Pero no me voy a meter. Porque tengo que entrar al último punto. Que es donde el Señor me dijo que tenía que estacionarme. Dios, se lo voy a resumir de esta manera. ¿Cuántas mamás hay acá? Y papás también. ¿Y cuántas mamás y papás en algún momento han corregido a sus hijos? Con la chancla. Con el cinturón. Con la cuchara de la cocina. Y la mamá tiene puntería. O sea, tú das la vuelta al corredor y hace así. Y la cuchara vuela. Y da vuelta al corredor y te agarra. O sea, es una cosa sobrenatural. No le atina para agarrar marido, pero sí va a pegarle a los hijos. ¿Y por qué menciono esto? Porque Dios... Ay, Dios mío. ¿Me regala cinco minutos más de lo que deberíamos de tener, Miguel? Verá, cuando Dios... Cuando Moisés le dice... Es que ese mensaje se lo voy a dar después, como en tres, cuatro semanas. Pero cuando Moisés le dice a Dios, muéstrame tu gloria. Dios le dice, no. Porque si me ves, te mueres. Pero vamos a hacer algo. Yo voy a pasar delante de ti mi bondad. Y te voy a esconder a una piedra. Y así sucede. Yo esconden la hendidura de una roca. Y Dios pasa. Pero lo leemos y a veces como que no lo captamos. Y eso es la definición de la gloria. La bondad de Dios. Con la soberanía de Dios. Al mismo tiempo. ¿Por qué di el ejemplo de la mamá de la chancre que le da al di? Porque toda mamá, sobre toda la mamá, tienen un corazón muy lindo para con sus hijos. Pero no por el hecho de que los amen al punto de dar la vida por ellos. Significa que están tontas. ¿A qué me refiero? Me refiero a que Dios dice... Soy bondad, pero no hago lo que tú quieres. No sé si la cacharon. Soy bueno. Te amo. Es más, mandé a mi hijo a morir por ti. Pero no significa que voy a cumplir tus caprichos. Soy soberano. En el momento que yo quiero, saco la changla y te doy. Ah, creo que ahora lo agarraron. Eso es la gloria. Esto responde la pregunta de... ¿Por qué no me sanó? Si él es bueno. Dios dice, bueno soy. Pero no entiendes el proceso todavía que quiero llevar contigo. Eso es gloria. Ay Dios mío, ese es otro mensaje. Lo vamos a ver luego de unas semanas. Cuando viene la gloria postrera de Dios. La estoy adelantando a 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20 años. Ven en el último punto de la agenda de Dios. Porque después de la gloria solamente va a venir algo que... O durante la gloria, vamos a ver así. Se van a desatar cosas. Y lo primero es que la gloria postrera va a traer la transferencia de riquezas. Lo voy a explicar en 2 minutos con Ecclesiastes capítulo 2 verso 26. Dice, porque al hombre que le agrada... O sea, al hombre que a Dios le agrada... Soberanía. Ojo, es soberanía. Dios le da la sabiduría, ciencia y gozo. Más al pecador. Ojo, pecado es amarte a que no das en el blanco. O te afanas o te metes a la agenda de Dios. Una de dos. Al pecador, Dios le da el trabajo de recoger y amontonar. Para darlo al que agrada a Dios. Pero aguantame, antes que se me emocione con el amén que cree que es para usted. Mi pregunta es, ¿está en la agenda? Porque si no está en la agenda, usted siga trabajando porque va a amontonar para dárselo a aquellos que estamos en la agenda. Ay, 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 ay. O sea, ¿usted piensa que la transferencia de riquezas es porque llega la congre? ¿Usted piensa que la transferencia de riquezas es porque llega el domingo solamente? No, 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 no. Sin cosecha no hay gloria. Y esta gloria postera trae transferencia de riquezas, pero es soberano de Dios. A él, al que le place, le da la sabiduría, la ciencia y el gozo. Pero al que está no dando en el blanco, al pecador, a ese le da el trabajo de recoger y amontonar. Tres años desde pandemia me la he rifado y en un día toda tu cuenta de banco se va a un justo. Eso es gloria. Pero sin almas, sin cosecha no hay gloria. ¿Por qué será que Dios insiste tanto en ir y hacer discípulos y predicar el evangelio? Porque él sabe que viene cuando levantas la cosecha. Lo segundo que viene con la gloria postera es un cambio de mentalidad. La gloria postera trae un cambio de mentalidad. Vamos a empezar a ver verdaderos y genuinos arrepentimientos. No gente que intenta cambiar, gente que cambia. Vamos a empezar a ver una perspectiva, a ver si esto les suena sana y fresca. Una perspectiva de las cosas totalmente objetiva a lo que Dios está haciendo. Y vamos a empezar a ver en la gloria una santificación radical. Hábitos súper sanos. Mucha gente piensa que compartir acerca de los hábitos es algo terrenal. No, es parte de la gloria. Dios está alineando a todo su pueblo a que cambie sus hábitos, a que se santifique, a que haga esto, a que se guarde. ¿Por qué? Porque es parte de la gloria postrera. Y la gloria postrera va a traer tiempos de refrigerio. ¿Qué significa eso? Descansas pero avanzas más. Descansas pero avanzas más. Y tiempos de refrigerio es que mientras le sirves a Dios te realizas como no hay par. Vas a encontrar que sirviéndole a Dios se dibujan las sonrisas más espectaculares en tu vida. Y voy cerrando con esto porque me queda poco tiempo para el punto que quiero entrar. Habacú capítulo 2 verso 4. Porque la tierra, sacudimiento, desastre es toda la onda. Pero paralelamente a esto hay un despertar, hay un aviamiento, hay un derramar. Que trae esta levantar la cosecha de almas, que trae la gloria. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Como las aguas cubren el mar. Eso significa que la tierra completa va a ser llena. Ojo, ¿qué dice la palabra? Conocimiento. Significa que todos van a saber lo que hay que hacer, pero no todos lo van a hacer. Dios les va a decir a todos, esto es lo que yo espero de ustedes. Pero no todos lo van a hacer. Y te digo algo, hoy ya Dios te tachó en la lista, ya escucharon. ¿Para qué vine al servicio hoy? Porque la tierra va a ser llena del conocimiento. Vas a conocer, vas a saber la agenda de Dios. Y hoy Dios te la está diciendo. Espero estarla comunicando correctamente, la forma más sencilla. Porque cuando la gloria postrera, esté en medio de nosotros. Entonces viene el último punto de la agenda de Dios. Y es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Me quedan 10 minutos. Pero creo que voy a tomar un poquitito más de tiempo. ¿No hay problema? Porque creo que eso es muy importante. Y créanme, lo voy a tomar así como brocheadito, por encimita. Vamos a la Biblia, Mateo capítulo 24. Jesús hablando. Casi, casi para ir a ser crucificado. Dice, y estando de sentado en el monte de los olivos. Le dije que vamos a leer mucha Biblia hoy, vamos a leer mucha Biblia hoy. Los discípulos se le acercaron a parte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señalabas de tu venida? Y del fin del siglo. Respondiendo a Jesús les dijo, mirad que nadie os engaña. Dile que saludo, que nadie te engaña. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras, rumores de, mirad que no os turbéis. Dile que está a tu lado, calmao. ¿Por qué? Es. Deja de estar orando que se acabe la guerra. Es necesario. La paz mundial. Mis universos. Es necesario. Que todo esto aconteste. Pero, pero, pero no es el fin. Me da risa ahorita que muchos amigos. ¡Es el fin del mundo! Yo digo, ¿no han leído la Biblia? Esto no es el fin. Es que van a tirar la bomba atómica. No es el fin. Porque se levantará. Nación contra. Reino contra. Y habrá pestes o pandemias. O virus. Y hambres. Y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será. Que se te rompió la fuente. No viene todavía. Es principio de dolores. Ese término es un término de parto. Principio de dolores. Entonces. ¿Cuántos aman al Señor? Porque lo que voy a leer no es muy bonito. A menos que entiendas la agenda. Entonces. Os entregarán a tribulación. Y os matarán. Ni un amén. ¿Se dan cuenta? Y seréis aborrecidos. Por todas las gentes. Tu propia familia te va a aborrecer. ¿Por causa de qué? Si tus propios hermanos. Tu propia mamá. Que fue la que te dio a luz. Tu propio papá. Tus amigos. Te van a aborrecer. Por causa del nombre de Jesús. Mi pregunta es. ¿Estás dispuesto a esto? Vamos a ver. Muchos tropezarán entonces. Y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán. Y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos se enfriará. Ay mi amor. Es que ya no me amas como antes. Si no estás en agenda. Se acabó el amor. Aunque mi hija les diga. No se murió el amor. Sí. Ahí. Ahora. Dile que está a tu lado. Esto. Es para todos. Y es para mí. Dile. Más el que persevere hasta el fin. Este será salvo. Y aquí viene. Después de toda esta. Cosas de guerras, pestes y traiciones. Y será predicado. El evangelio del reino. En todo el mundo. Para testimonio. A todas las naciones. Y entonces. Vendrá el fin. ¿Te das cuenta? Que no hay bomba atómica. Que acelere más el fin. Que tú y yo. Que prediquemos el evangelio. Que se agarre Israel. Contra Palestina. Que se agarre China. Contra Japón. Siempre ponemos China y Japón. Que se agarre no sé quién sea. Nada acelera más. Que Jesús venga. A que tú vayas con una persona. Que quieres. Que amas. Que estimes. O que te encontraste en el supermercado. Y le digas. Jesús te ama. Y quiere entrar a tu corazón. Eso acelera más. La venida de Jesús. Que cualquier bomba atómica. Ahora. Jesús dijo. En lo que acabamos de leer. Que antes de su venida. Porque le preguntaron. Oye. ¿Qué va a pasar antes de que tú vengas? Y dijo todas esas cosas. Y. Esos son señales. Digo amigos. Señales. Y prácticamente. Las clasificó en tres áreas. Voy a hablar duro ahorita. Voy a pisar callos. Pero lo hago con mucho amor. Porque quiero que sepas. Que está pasando. Que va a pasar. Y que tenemos que hacer. Jesús clasificó. Las señales de su venida. En tres categorías. Y la primera que él menciona. Es la apostasía. Escuchamos ese término. Pero no. A veces muchos de nosotros. No sabemos. Qué significa. O qué es la apostasía. La apostasía. Te lo digo. Acá para nosotros. Es que. Tú creías algo. Pero ya no lo crees. Creías que Jesús era tu señor. Pero ahora ya no es tu señor. Eso es lo más sencillo. Que yo te puedo. Definir apostasía. Pero Jesús. Por supuesto. Lo define mucho mejor. Pablo. Le escribe a Timoteo. En primera Timoteo. Capítulo 4. Versos del 1 al 5. Y les dice lo siguiente. Pero el espíritu. Dice claramente. Agenda. Que en los postreros. Tiempos. Algunos. Apostatarán de la fe. Creías algo. Pero ya no lo crees. Creías que el espíritu santo sana. Pero ahora viste tres videos en YouTube. Y dices que ahora ya no. Escuchando a espíritus engañadores. Ojo. Y adoctrina demonios. ¿Por qué haces esas dos? Porque. Cuando tú dices espíritus engañadores. Piensas que es un demonio que te va a venir a hablar. No. Espíritus engañadores. Son seres humanos. Por si no recordamos bien. Nosotros somos espíritu. Que tenemos un alma. Y vivimos en un cuerpo. Y espíritus engañadores. Van a ser personas que te van a venir a engañar. Y doctrinas de demonios. Es la inspiración. De esas doctrinas de error. Por la hipocresía de mentirosos. Que teniendo cauterizada la conciencia. Prohibirán casarse. No. Mi hija se gozo con esta palabra. Porque. Dice. Jesús viene. Papá. Pero que venga. Pero primero que yo me case. Van a prohibir casarse. Van a mandar. Abstenerse de alimentos. No comas carne. Porque la carne. Es la carne. Oh. Y si comes carne. No te vas. O empiezan a decir puras estupideces. Que la Biblia dice. Alimentos que Dios creó. Para que con acción de gracias. Participasen de ellos los creyentes. Y los que han conocido. La verdad. Si por ahí alguien. Te dice. Que no comas algo. Lee la Biblia. Lee. Ahora también. Bájale la cochinita. Porque eso te va a matar. O sea. Estamos hablando de que. Parte de estas cosas. Que engañan. Van a agarrar cosas materiales. Eso es lo que el apóstol. Le está diciendo. No comas esto. No. Dios dice. Espérate. Momento. Momento. Eso es apostasía. Ahora. Jesucristo. Se vuela la barda. Cuando explica la apostasía. Me la bajaron mucho. ¿Cuál es el otro versículo? En. Más arriba por favor. Arriba. Arriba. No creo que me faltó apuntar uno. Pero bueno. El siguiente punto. Vamos a ver. Peligros. Guerras. Y desastres naturales. Jesucristo pone esto también. En sus señales. Antes de la venida. Y mira lo que dice la escritura. Si me ponen la palabra. Segundo de Timoteo. Capítulo 3. Verso 1. Dice. También debes saber esto. Que en los postreros días. Vendrán tiempos. Peligrosos. Díganme ustedes. Salgan a las 8 de la noche. Por ahí. Hombre. Si no son tiempos peligrosos. Pero Jesús explica. Como serían esos tiempos peligrosos. Lucas. Capítulo 21. Versos del 9 al 11. Dice. Y cuando hagáis guerras. O hagáis. Perdón. De guerras. Y de sediciones. Es decir. Rebeldías. No os alarméis. Porque es necesario. Que estas cosas. Acontezcan que. Son términos de agenda. Primero tiene que no ser una cosa que la otra. Pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo. Se levantará nación contra nación. Reino contra reino. Y habrá grandes terremotos. Y en diferentes lugares. Hambre y pestilencias. Y habrá terror. Y grandes señales del cielo. Escuchen. Todo esto. Que veas. Que da miedo. Es parte de. Pero no es el fin. No se está acabando el mundo. Esto es parte. De la agenda. De Dios. Digo amigo. Parte de la agenda de Dios. Y en Lucas 21. El otro verso. Dice. Pero antes de todas estas cosas. Os echarán mano. Y os perseguirán. Y os entregarán. En las sinagogas. Que son las iglesias. Voltear que está a tu lado. Dile. No me entregues. Dile. Que me entregue otro. Menos tú. Dile. Les entregarán a las sinagogas. A las cárceles. Y seréis llevados. Ante reyes. Y ante gobernadores. Por causa de mi nombre. ¿Sabes qué significa eso? No se espante. Si el gobierno. No se echa pleito. No se. Tiene que pasar. Tiene que pasar. Que la sociedad. Se le voltee a la iglesia. Tiene que pasar. Ay Dios mío. Que hicimos mal. Nada. De hecho. Estamos haciendo las cosas bien. Porque mientras. Estás en la agenda de Dios. Se te va a voltear el mundo. Porque sigues a Jesús. ¿Estás dispuesto a seguir. A Jesús. Sabiendo esto. Y seréis entregados. Aún por vuestros padres. Hermanos. Y parientes. Y amigos. Yo no lo voy a leer. Leanle ustedes lo que sigue. Y. Un grito de júbilo. Y no queda ahí. Bueno. Dile que está la. Eso se pone más. Más. Que podemos decir. Más interesante. Primera de Juan. Capítulo 2. Hijitos. Ya es el último tiempo. Me encanta como empieza. Hijitos. Te va a soltar una. Que hasta se te va a dar. Y te dice. Hijitos. Y según vosotros. Oísteis. Que el anticristo viene. Así ahora han surgido. Muchos. Anticristos. Por esto. Conocemos. Que es el último tiempo. Por eso. Sabemos. Que estamos. En donde estamos. En la agenda. Salieron de nosotros. Pero no eran. De nosotros. Porque si hubiesen sido. De nosotros. Habrían permanecido. Con nosotros. Pero salieron. Para que se manifestase. Que no todos. Son. De nosotros. Deja de llorar. Por los que ya se fueron. Y deja de llorar. Por aquellos. Que están indicando. Que se van a ir. Porque es parte. Del último tiempo. Ahí estás. Con esta persona. Siguiendola. Que haga las cosas bien. Que por aquí. Echándole ganas. Aconsejándole. Tú sabes. Que hablan mal de ti. Pero ahí vas. Delante de Dios. Tú sabes. Que hiciste todo. Pero también. Entiendo la agenda. No. Porque es que ahí. Me hacían. No sé qué cosa. Y no sé qué cuánto. Y ahora yo voy. Y pongo mis cosas. Perfecto. Agenda. No la de Dios. Pero es agenda. Porque Jesús dice. Salieron de nosotros. Pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros. Habrían. Pero salieron. Para que se manifestase. Eso es para que entendamos. Que no todos. Son de nosotros. Vuelta a ver a que está al lado. Y dile. ¿Eres? O no eres. Ahora dile a que está al lado. Pero nosotros. Tenemos la unción del santo. Y conocemos las cosas. Escucha bien. Dios está separando el trigo de la cizaña. Y esa es la agenda de Dios. ¿Cómo? O ¿Cuál es la diferencia? Entre el trigo. Y la cizaña. El fruto. El fruto. Si tú investigas. El trigo. Tiene el grano. La cizaña. Es igualita al trigo. Idéntica. Pero dentro de la vaina. No tiene grano. La diferencia. Entre el trigo. Y la cizaña. Es que no hay fruto. No hay esencia. No hay contenido. Es pura faramalla. Las cosas se ven igual. Pero no tienen. La verdadera motivación. Por la cual se deben de hacer las cosas. Le digo algo. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos iglesia? Créame. Y eso por favor. No quiero que vaya alguien a tomarlo mal. Yo no pedí esto. Si yo pudiera elegir. ¿Qué hacer en mi vida? Sería trabajar. Y no lo hago de mala manera lo que hago. Lo hago porque es un llamado de Dios. Pero hacer iglesia. De verdad. Alguien cuerdo. No abre una iglesia. No tiene una idea. De lo fuerte que es esto. Pero cuando Dios te llama. Tú no puedes decir que no. Y sabes que es lo mejor. Para ti. Pero muchas personas. Aben iglesia. Solo por el deseo compulsivo. De ser reconocidos. Dentro de la vaina. No hay esencia. No hay contenido. No hay fruto. Y eso es lo que dice la Biblia. Que Jesucristo dijo. Van a ver esto. Antes de que yo venga. Y la pregunta es. ¿La hemos visto o no la hemos visto? Y la segunda cosa. ¿Cómo haces una diferencia entre el trigo y la cizaña? ¿Cómo responden? ¿Y cuál es su actitud? Cuando sopla el Espíritu Santo. Cuando sopla el Espíritu. El viento del Espíritu. El trigo. Por el peso del fruto. Se dobla. Se humilla. Y adora. La cizaña. Cuando sopla el Espíritu Santo. Sigue erguida. Y no adora. Mi pregunta es. ¿Qué pasa cuando sopla el Espíritu? ¿Sigues con los brazos cruzados? Con cara de que Dios te convenza. ¿O te puestas en adoración? No sé si me se van a entender. ¿Por qué tiene que suceder todo esto? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Lucas capítulo 21. Y con esto voy a cerrar. Ayúdeme por favor. Cesarín. ¿Por qué va a pasar todo esto? La apostasía. Los peligros. Los desastres. Las señales. La deserción. La división. Que la gente se va y se va por otro lado. Se sale de la iglesia. Abre la suya. ¿Por qué va a pasar todo esto? Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones. No pensar antes. ¿Cómo habéis de responder en vuestra defensa? Cuando ha pasado lo que ha pasado acá. Todos son testigos. Yo no hablo. Creo que tiene muchos años. Que públicamente yo no he dicho algo como lo que he dicho hoy. No tengo por qué hablar. Pierdo mi tiempo hablando con eso. Tengo cosas más emocionantes en el reino de Dios que hacer. Que estar hablando de divisores. Y que estar hablando de personas que andan en doctrinas de demonios. Esa agenda. ¿Almas de discipulado o estupideces? Es así de sencillo para mí. Les dije que iba a hablar duro. No se me espanten. ¿Cómo responder en vuestra defensa? Porque yo os daré palabra. Y sabiduría. La cual no podrán resistir. Ni contradecir todos los que se opongan. Pero aquí viene la promesa. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Y si usted es calvo. Su vida también. Y mira como termina Jesús diciendo esto. O sea que tiene que ver esta frase. Con la apostasía. Con las señales. Los peligros. La división. Que te entregan. Que se dividen. Que se van. Con vuestra paciencia. Ganaréis vuestras almas. ¿Por qué sucede todo esto? ¿Y qué tengo que hacer? Es muy sencillo. Ganar almas. Y hacer discípulos. Pero estoy levantando mi negocio. Precisamente por eso. Pero es que me acabo de casar. Precisamente por eso. Pero es que estoy buscando novio. Precisamente por eso. ¿Qué tengo que hacer en la agenda de Dios? Levantar la gran cosecha de almas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús viene pronto. ¿Por qué? Jesús viene pronto. Y cuando digo pronto. Puede venir hoy. O puede venir en cien o doscientos años. Por eso con paciencia. Con paciencia. Hay personas en tu trabajo. Que no te los vas a ganar de un día a otro. Va a ser con paciencia. Hay familiares. Que van a pasar diez, quince años. Para que le abran su corazón a Jesús. Es con paciencia. Y va a haber personas. Que ellos te van a perseguir a ti. Para que tú les prediques. También tienenles paciencia. Es con paciencia. Que ganaremos. Nuestras almas. Mateo veintiocho. Versos. Se lo saben. Es la gran comisión. De dieciocho en adelante. Dice Jesús se acercó. Les salvo diciendo. Toda potestad. Mesdad en el cielo. Y en la tierra. Por tanto. Id. Y haced. Discípulos. A todas las naciones. Esto no ha cambiado. Esto no va a cambiar. Esto sigue siendo la agenda de Dios. No hay modas. En la agenda de Dios. No hay trending. En la agenda de Dios. No hay nuevas maneras. De ser real. No hay marketing. En la agenda de Dios. Esta. Sigue. Siendo. La agenda. De Dios. Si me pones marcos. Por favor. Ir por todo el mundo. Y predicar el evangelio. Sigue siendo. La agenda de Dios. No venimos a la iglesia. Para que nos hagan sentir bien. Venimos a la iglesia. Para buscar a Dios. Porque tenemos algo que hacer. Amén. Y de paso. Te vas a sentir bien. De paso. El Espíritu Santo. Va a ministrar tu corazón. Va a ministrar tu alma. Por supuesto. Pero tenemos cosas que hacer. Pero tenemos cosas que hacer amigos. Tenemos algo que hacer. Tenemos que recoger la cosecha. Este es en donde estamos ahorita. El sacudimiento empezó hace mucho tiempo. El avivamiento lo tenemos fresco. El punto en la agenda. Es recoger la gran cosecha. ¿Por qué? Porque Dios va a derramar su gloria. Y cuando todo esté cubierto de su gloria. Vendrá el deseado de las naciones. Yo no sé ustedes. Lo voy a poner en contexto. Híjole. Es que tenemos otro servicio. Me gustaría. Pablo pensó que Jesucristo. Que él iba a ser arrebatado. Y Pablo ya tendrá su casi dos mil años. Que estuvo aquí en la tierra. Y él hablaba. Como si él. Iba a ser arrebatado. Y uno dice. Nada más le faltaba morir. Porque engañado ya estaba. Es nuestra forma de pensar. Pero lo que yo nunca había entendido. Es que la venida de Jesucristo. Es la llama. Es la chispa. Que precede a la santidad. Si yo sé que él viene por mí. No vivo en miedo. Ni en temor. Vivo apartado de él. Apartado para. Sigue siendo una persona. Que convive con todo el mundo. Y aún con los inconversos. De hecho. Más con los inconversos. Para que puedan ver a Jesús. A través de mí. Pero mi estilo de vida. Jesús viene por mí. O sea. Voy a ser arrebatado. Yo imagino. Muchos dicen. Yo no me atrevo a decir nada de eso. Porque no soy experto. Y yo no he escuchado de Dios algo así. Pero muchos dicen. Que Jesucristo. No tarda en venir. En unos años. Que maravilloso sería eso. Pero yo tomé la decisión. Más bien. De vivir. Como si Jesús viniera. En diez segundos. Y permanecer. Como si viniera. En cien años. Porque al final del día. Sigo esperando a mi amado. Lo voy a ver. De una o dos maneras. O me arrebata. O si me muero. También lo voy a ver. De que lo voy a ver. Lo voy a ver. De que lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Pero vivir con esta esperanza. De gloria. Vivir. Con este estilo de vida. Es lo que. Motiva. Pero. Es un propulsor. Para cada día. Buscar más la santidad. Mi pregunta es. Vamos a ser parte. De la agenda de Dios. ¿Quedó claro. ¿Cuál es la agenda de Dios ahora? A ver cuál es. Ah miren. Que padre. Si lo entendieron. Un aplauso. Un aplauso. El domingo pasado. Estuvimos en la casa. Hablando hasta. No sé. Horas de la noche. ¿De qué hablamos? La bestia. El anticristo. Los cuernos. No los de tu marido. Los cuernos de la bestia. De apocalipsis. Toda esa onda. Y me decían. Los muchachos. Pastor. Traigan la iglesia. Algo así. Y le digo. Es que. No me late. Como para un servicio de domingo. Eso es un estudio bíblico. Quiero hacer esta pregunta aquí. Para. Hacer un poco de research. ¿Cuánto les gustaría aprender. Todo lo que es la escatología. Y los eventos del fin del mundo. A ver. A ver. Ok. Si lo abrimos. Quiero ver lo que venga. No voy a hacer eso. Que dan carreta. Pero no viene. Sí. 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 Levanta la mano. Sí. Sí. Abrimos. La NGI. Escatología. Ay. Que no puede. Que deje lo que pase. Que tengo que ver la de Mariana. La del barrio. Va. Ya me llegaron. Pues vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Pero lo que más me interesa. Qué padre conocer todo ese tipo de cosas. Sinceramente. Es bonito saber todo eso. Sobre todo que afirma tu fe. Y luego te van a venir. No. Que fíjate que no es Illuminati. Que no sé qué onda. Y que. Puras ondas medias raras. La vida sí habla de todo eso. Hasta de los ovnis. ¿Sabía usted que la vida habla de los ovnis? ¿Cuántos quieren saber de los ovnis? Ya le dio miedo. Pero sobre todas esas cosas. En la agenda. Jesús dice. Levanta la cosecha. Levanta la cosecha. Levanta la cosecha. Levanta la cosecha. Y cuando la levantes. Vas a ver todas las áreas de tu vida. Como la gloria viene. Cómo viene la gloria. ¡Disfrútenlo! ¿Qué? Punto número 4. ¡Disfrútenlo! ¡Disfrútenlo! CC por Antarctica Films Argentina